El Hoyo de Pelempito está ubicado en el Parque Nacional Sierra de Bauruco. Les recomendamos esta aventura a los amantes de la naturaleza. El camino es muy rocoso y deberías hacer esta travesía en carros altos o 4x4. No olvides suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias. 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 Por fin. Gracias. Venezuela. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!